Bueno, deciros que primero para calentar motores, ya antes de dar la palabra a nuestro oponente, a don Carlos Garrido, deciros que las calificaciones crediticias son importantísimas, son fundamentales, por eso no hay Carlos, ¿vale?, para el crecimiento económico. Importantísimas también para dar transparencia y para educar a los participantes que participan en los mercados, sobre todo mucha confianza a la hora de invertir. En este sentido, pues, Stand and Push se ha convertido en líder mundial en estas calificaciones crediticias, en los famosos ratings, ¿no?, ratings que a veces incluso tienen que ser polémicos, ¿no? No sé por qué, pero muy a nuestro pesar, de vez en cuando sí que... resultan un tanto polémicos. Intentaremos entender un poquito más el porqué. Puede resultar polémicos, el matiz puede resultar polémicos, pero luego la profesionalidad y la independencia ya están en la Push, que hay que ser total. De hecho, de ahí viene la polémica por la independencia. Bueno, pues, estas calificaciones de créditos se aplican, pues, a empresas, a gobiernos y a instituciones públicas, fundamentalmente, ¿no? Stand and Push también es muy conocido por sus famosos índices bursátiles, el Stand and Push 500, el índice TSX de Canadá y el ASX de Australia, ¿no?, y otros índices que he visto que tiene esto todo de gobierno corporativo. Bueno, pues, para que nos cuenten, bueno, cómo funcionan todos estos créditos, de las calificaciones crediticias, cómo se elaboran repercusiones en los mercados financieros, pues, contamos con nuestro oponente de hoy, don Carlos García Martínez de Salazar, bueno, que es del año 2014 responsable del desarrollo de negocio y relación con clientes para el sur de Europa, fundamentalmente para el negocio de Italia, España y Portugal. Tiene una altísima experiencia laboral, ¿eh?, en banca corporativa, en banca de inversiones, y en entidades como BNP Paribas, Santander, Royal Bank of Scotland y Intensa de Sao Paulo, Sao Paulo. Deciros, bueno, pues, que, en cuanto a su formación, él es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz, hizo un máster en Banca de Inversiones y Finanzas en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles, y es antiguo alumno del Programa de Desarrollo Directivo del IESA. No sé si Carlos quieres añadir algo más. No, no, no. Bueno, ya añadiría, porque siempre me ha sorprendido una cosa, Carlos. Él habla perfectamente español, ya lo veis, inglés, francés e italiano, ¿vale? Bueno, la de perfectamente, teniendo en cuenta que incluso el castellano se me da bien, en los otros más o menos los chapurré, pero... Bueno, el castellano se habla muy bien. Carlos, pues, muchas gracias y bienvenido. No, muchas gracias a vosotros, gracias a Juan, gracias a Deude, gracias a todos vosotros por asistir hoy. Como estaba comentando Juan, yo preferiría que esto fuera más un debate, un debate, un coloquio, donde se pudiera participar activamente, sobre todo vosotros, que me paréis cuando queráis, que me preguntéis cualquier duda que podáis tener, porque al final, si no, como me ponga a esta hora de la tarde, hablaros de ratings, que es de lo que vengo a hablar sobre todo, y a contaros un poco la trayectoria de Standard & Poor's, etc., etc., pues, más de uno se puede acabar haciéndome voodoo por debajo de la mesa. Entonces, por favor, de verdad, interrumpirme cuando queráis y hacerme cualquier tipo de pregunta, que, como le estaba diciendo a Carlos aquí, estoy acostumbrado a la sangre y a la polémica que genera todo el tema de Standard & Poor's, y sobre todo, pues, con el comienzo de la crisis, en la titulización de activos hipotecarios subprime, etc., así que, bueno, no tengáis ningún tipo de reparos, yo lo que pueda lo contestaré, y lo que no, pues, intentaré informarme y contestar en cuanto me sea posible, ¿vale? Entonces, dado la dimensión de la sala y la estructura, voy a intentar moverme y no centrarme en algún área, pero, bueno, como os decía, lamentablemente no soy el mago pop, no me dedico a... Entonces, bueno, si alguno se siente en algún momento que no recibe la atención a la escuela, pues, perdonadme, pero intentaré, bueno, pues, como os decía, satisfacer todas las necesidades que podáis tener en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, por empezar un poco y centrar el tiro, como os decía, Juan, yo trabajo para Standard & Poor's, toda mi experiencia previa anterior ha sido en banca corporativa, mercado de capitales, banca de inversión, y al final, bueno, pues, me decidí a cambiarme a Standard & Poor's porque, digamos que completaba ese círculo en el mundo de las finanzas donde nos movemos, ¿no? Por un lado tienes a las compañías, por otro lado tienes a los bancos, que son los que se encargan de dar la financiación, y por otro lado tienes a las agencias de rating, que en aquellas situaciones en las que compañías, instituciones, gobiernos, etcétera, quieren acceder a los mercados de capitales, fundamentalmente, para la diversificación de fuentes de financiación, pues lo hacen utilizando un rating, ¿no? Y en este caso en concreto, un rating de Standard & Poor's. Con lo cual os voy a intentar dar una visión lo más amplia posible del mundo del rating y del mundo de Standard & Poor's, un poco explicando quién es Standard & Poor's, qué es exactamente una calificación crediticia, un rating, cuáles son nuestras capacidades, intentando explicar también un poco cuál es el espectro que cubrimos y centrándome un poquito más también en el mundo de Poor's, porque como os decía, hay distintas prácticas y no se analiza igual una compañía que el Reino de España, por ejemplo, o que un banco, o que una titulización de activos, pero había que centrarse en alguno porque si no esto se podía extender demasiado y entonces me voy a centrar sobre todo en el análisis de Corporate's. Daros unas pinceladas de cuál es la metodología, el criterio metodológico que utilizamos cuando asignamos una calificación crediticia a una compañía, ¿no? Como un breve ejemplo y luego hablaros un poco de la capacidad global y de cuáles son las distintas distribuciones de rating que hay en las distintas geografías en función de su calificación para que os hagáis un poco una idea también de en qué entorno se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué es Standard & Poor's? Pues Standard & Poor's es líder y bueno, todo esto tiene sus matices, ¿vale? Un proveedor líder de calificaciones crediticias, ¿vale? Entonces, ¿por qué somos un proveedor líder? Bueno, pues básicamente porque en este mundo tan particular en el que nos movemos internacionalmente reconocidos o que tengan una capacidad global están Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ¿vale? y hay otras agencias de rating y hablaremos después de ello pero a lo mejor no tienen la misma trayectoria no tienen el mismo alcance y dentro de estas tres Standard & Poor's es el líder entonces digamos que algunos pueden plantear que somos los líderes de un oligopolio barra monopolio que depende de cómo se mire puede tener cierta parte de razón puede ser verdad parcialmente pero no por ningún trato de favor sino porque llevamos haciendo esto desde hace muchos, muchos años y por ese modelo de negocio tan particular que tenemos al final es la confianza que los mercados tienen en nosotros o sea, los inversores institucionales por aquello por lo que somos líderes o sea, que ha sido algo que hemos trabajado durante el tiempo, ¿no? Entonces al final pues los ratings como estaba bien indicando Juan las calificaciones crediticias de Standard & Poor's lo que se han convertido es en un instrumento más un instrumento más pero un instrumento fundamental para proporcionar de transparencia para ayudar a, como decía entidades, gobiernos, instituciones, etc. a crecer, ¿vale? y para educar a los mercados para que puedan tomar decisiones con confianza, ¿vale? Entonces y perdonadme porque voy a ir con la presentación esta que está un poco chapucía pero como no estoy capaz de ver todo lo que tenemos en la pantalla todo el trato pero me estoy moviendo pues voy a ir también mirando esto, ¿vale? Entonces, como os decía Standard & Poor's es una compañía global que tiene un alcance mayor que el simple negocio de los ratings, ¿vale? Entonces, la compañía se llama Standard & Poor's Global Standard & Poor's Global, ¿vale? que si bien es verdad su core su negocio fundamental es el de las calificaciones crediticias pero también tiene otras divisiones adyacentes que apoyan el negocio de ratings, ¿no? Entonces, por un lado tenemos Global Ratings por otro lado tenemos Market Intelligence que es lo que anteriormente se conocía como Capital IQ, ¿vale? Tenemos Dow Jones Índices que es la parte que también había estado comentando Juan y luego tenemos Plats S&P Global Plats que es la plataforma que está más centrada en el mundo de los commodities, ¿vale? Así que en total en su conjunto lo que somos es un proveedor de inteligencia de mercado pues a lo que lo que aspiramos a hacer, ¿no? Entonces ¿Cuál es nuestra visión y qué es lo que aspiramos a hacer? Bueno Nosotros lo que entendemos es que este mundo en el que nos en el que nos en el que nos movemos hoy en día tiene que ser cada vez más transparente, ¿no? Y la información financiera cada vez tiene que ser más clara más transparente como decía y voy a insistir mucho a lo largo de la presentación en el tema de la transparencia porque creo que es bastante importante y después iréis un poco hilando y entenderéis por qué y por a lo que me refiero y y a lo que aspiramos es a globalizar al máximo posible toda la y no sólo la financiación sino el digamos el el alcance que pueda tener una compañía el alcance de cara a sus inversores ya sean de equity como de deuda aunque tradicionalmente es verdad que se asocia el rating exclusivamente a la parte de deuda cuando se necesita diversificar fuentes de financiación ¿no? Pero no sólo no sólo los inversores institucionales de deuda son los que reclaman los ratings ¿no? Entonces para que os hagáis una idea nosotros emitimos el primer informe en 1860 y desde entonces llevamos proveyendo de calificaciones crediticias y de este servicio que obviamente ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ha ido transformándose en función de las necesidades que había fuera en el mercado y de lo que los inversores institucionales nos pedían ¿no? Para hacer eso ¿qué hacemos? pues estamos en permanente revisión de nuestros criterios metodológicos para asegurarnos de que cada vez son más transparentes de que cada vez son más útiles para aquellos aquellas contrapartidas que lo necesitan y que lo utilizan en sus en sus tomas de en sus tomas de decisión ¿vale? Entonces por haceros una idea para que os hagáis una idea de números llevamos haciendo esto desde hace más de 150 años tenemos una cobertura y un conocimiento global porque cubrimos todos los continentes todos los sectores y prácticamente no creo que que ven de quedar si es que hay alguno no debe de haber ningún mercado que no cubramos activamente sea con presencia local que lo hacemos aquí en España por ejemplo tenemos una oficina que esto muchas veces cuando yo lo comento la gente se sorprende aquí en España somos alrededor de 60 todo el mundo tiene la imagen la impresión de que Standard & Poor's es una especie de Darth Vader sentado en Nueva York que están con el dedo apuntando y diciendo tú eres bueno y tú eres malo y no es así realmente somos somos tenemos una cobertura y un conocimiento global pero que lo fundamentamos en equipos en equipos locales entonces entre las distintas prácticas y las distintas disciplinas al final aquí pues como decía somos alrededor de 60 65 en España y cada vez creciendo como podéis imaginar Francia Alemania incluso Italia bueno ya Reino Unido pues las oficinas son mucho mucho mayores entonces tenemos alrededor de unos 1500 analistas que emiten opiniones en alrededor de 125 clientes en total entre ratings de instrumentos ratings de compañía ratings de gobiernos ratings de instituciones financieras y ratings de titulizaciones tenemos alrededor tenemos alrededor de un millón de calificaciones crediticias ¿vale? que eso representa 3,7 trillones de los americanos en deuda nueva que se calificó durante el 2016 ¿no? y también como os estaba comentando antes pues digamos que en función de la disciplina pues tenemos distintas metodologías por un lado la de corporis que es la que vamos a ver aquí hoy con un poquito más de profundidad por otro lado tenemos instituciones financieras tenemos una división específica que se encarga de las infraestructuras tenemos otra que son soberanos y international public finance luego tenemos lo que nosotros llamamos structure finance que es todo lo relacionado con titulizaciones de activos residential mortgage back securities commercial mortgage back securities asset back securities etc etc una práctica exclusiva para US public finance por la relevancia y la importancia que tiene en Estados Unidos y otra que analiza a las compañías de seguridad y cada una de ellas tiene su propia metodología que es distinta de las otras no se no tiene por qué de hecho no tiene por qué parecerse en absolutamente nada entonces aquí muchas veces me gusta bueno estoy seguro de que la mayoría de vosotros estáis más o menos familiarizados yo era un usuario de rating de S&P diario prácticamente porque al final cuando trabajabas en banca pues por la relación que tenías con las distintas compañías y sobre todo para entender mejor a tus clientes y para tener un instrumento que te sirviera para hablar con la gente de riesgo y poder un poco pues también poner en duda su criterio sobre todo cuando te daban rating internos muy bajos que eso te penalizaba el coste de capital etcétera etcétera pues yo utilizaba todos los días el rating de Standard & Poor's me leía la rating etcétera etcétera y aún así cuando llegué a trabajar a Standard & Poor's no conocía perfectamente cuál era la utilidad de un rating y cuál era la profundidad que podía llegar a tener con lo cual aquí en esta sección lo que me gusta es evidenciar y hablar de lo que es un rating pero también creo que es bastante importante señalar lo que no es un rating porque hay mensajes que se pues esto es como la leyenda negra la leyenda negra del imperio español pues esto es un poquito lo mismo al final hay bulos que se van poco a poco convirtiendo en una bola de nieve que luego se hace dura y que es imposible de disolver con respecto a lo que es un rating a lo que hace Standard & Poor's a lo que hacen las agencias de rating y entonces aquí pues me gusta dar unas pinceladas y algún matiz sobre lo que no es un rating ¿vale? entonces ¿qué es un rating? bueno pues un rating sobre todo es una opinión independiente sobre la calidad crediticia de una entidad ya sea como decía compañía gobierno etcétera etcétera y su habilidad para repagar su deuda en el tiempo en el plazo y en las condiciones en las que inicialmente se han acordado y esta opinión incorpora una visión de futuro porque no tiene ningún sentido decirte ¿cómo eres hoy? ¿qué guapo has salido a la calle si te cojo a las 9 de la noche y estás recién duchado y las siguientes 4 horas vas a salir a la calle a pelearte con todo el mundo ¿no? y pues ahora está muy bien pero también la gente necesita saber qué será de ti en las próximas 4 horas ¿no? y qué va a pasar ¿no? pues aquí el ejemplo que he puesto es un poco malo pero yo creo que también se debe a que me ha ofrecido un café y le he dicho que no lo quería y entonces no me funciona muy bien la cabeza hasta ahora pero bueno al final lo que quería decir es que si tú eres una compañía que vas a entrar en un modo en el que vas a tener un crecimiento no orgánico muy agresivo en los próximos 5 años está muy bien saber cuál es tu condición actual pero habrá que incorporar en la coctelera pues ese tipo de circunstancias que van a transformar significativamente tu compañía ¿vale? no significa que vaya a cambiar los números y la calidad crediticia que puedas tener ahora y tu capacidad para repagar tu deuda a día de hoy pero sigue en un futuro y esa esa visión como nosotros llamamos forward looking es fundamental también incorporarla dentro de la visión ¿no? ¿qué intenta? bueno pues un rating lo que intenta es ser un rating de Standard & Poor's lo que intenta es ser un instrumento que te permita comparar de forma global y en las distintas geografías y que sea un instrumento único que te sirva para a ver cómo explico esto para dentro de un portfolio un poco diversificado al final si diversificado tanto en en compañías como en geografías como en en actividades para que te sirva un poco como un único instrumento para tener un comparable ¿no? ¿a qué me refiero? bueno al final no es lo mismo una compañía de infraestructuras americanas en Florida por ejemplo que una compañía química en China no tiene absolutamente nada que ver pero al final si las dos tienen un rating de Standard & Poor's todo te lleva a una única nota que te determina en qué rango se mueve en qué rango de calidad crediticia se mueve esa compañía bueno pues un rating de Standard & Poor's aspira a eso ¿no? a que sea al final un instrumento que te permita hacer una comparación global a través de distintos sectores y de distintas geografías ¿no? al final no es más que un instrumento más a disposición de los inversores institucionales para que puedan tomar una decisión informada un instrumento más no el único instrumento y ahora ¿qué no es un rating? que os decía que esto es importante bueno pues no es para nada una garantía no es una garantía sobre la calidad crediticia o la probabilidad de default de un emisor no lo es no es un instrumento que te sirva para determinar si debes invertir o no en una compañía no es un no es un consejo de inversión sobre todo porque por temas regulatorios no podemos hacer advisory no podemos hacer asesoramiento ¿vale? para eso ya están los bancos y los consultores no es una un instrumento que te sirva para medir la liquidez o ponerle precio a una compañía o a las acciones de una compañía y sobre todo lo que no es es un instrumento que te sirva para calificar de bueno o malo o de buena o mala a una compañía o a un emisor y hay una tendencia muy popular y muy generalizada en Europa y especialmente en España que es una de las cosas con las que con las que nosotros luchamos diariamente para mentalizar a las compañías de que no es así es una tendencia que es soy investment grade soy bueno soy high yield crossover o lo que es non investment grade y entonces soy malo y así me van a percibir todo el mundo porque Standard & Poor's me ha puesto esta calificación o esta otra ¿vale? pues eso es es una visión incorrecta y eso es algo que en los países anglosajones y especialmente en Estados Unidos tienen más que asumido y más que procesado ellos están desde el punto de vista de desde el punto de vista financiero y de estrategia financiera son mucho están mucho más avanzados que nosotros porque al final allí aquí como os decía sobre todo en la mayoría de los casos de lo que se trata es de aquellas compañías que quieren diversificar fuentes de financiación en los mercados de capitales o diversificar la base de inversores a los que tienen acceso para conseguir liquidez y levantar fondos pues lo hacen a través de un rating ¿vale? en Estados Unidos se da por hecho está en su ADN tal como ellos montan una compañía la deuda fondeada viene de los mercados de capitales y la deuda no fondeada en la gran mayoría de los casos viene en forma de revolving credit facility por parte de la banca ¿vale? pero compañías muy pequeñas emiten bonos muy pequeños porque es que ellos lo tienen clarísimo ¿no? y eso es algo que aquí estamos intentando mentalizar y culturalizar a las compañías de que la diversificación de fuentes de financiación es buena es buena para conseguir mejores plazos para conseguir mejores a tener acceso a un coste de fondeo en ocasiones más barato para tener una documentación digamos más flexible coherence más flexible ¿no? entonces al final el rating de lo que de lo que se trata un rating de Standard & Poor's de lo que lo que intenta o lo que a lo que aspiras a eso ¿no? es a promulgar el desarrollo de los mercados de capitales proporcionando información transparente a los participantes de los distintos mercados ¿no? aquellos que quieren hacer crecer su negocio internacionalizándolo y necesitan fondos pues sea para CAPEX o sea como decía para la internacionalización y para acceder a otros países aquellos gobiernos que quieren mejorar sus infraestructuras y para ello emiten deuda o no tienen por qué simplemente emitir deuda ¿no? pueden mejorar sus infraestructuras a través de licitaciones las licitaciones si son nuevas lo que se llaman Greenfields en muchos casos también se pueden financiar en los mercados de capitales o a través de un rating y ya si el Brownfield son refinanciaciones de infraestructuras que ya existen donde no hay riesgo de construcción pues ahí es incluso más evidente el acceso a los mercados de capitales y a otras fuentes de financiación alternativas con lo cual al final lo que tenemos es por un lado unos emisores por otro lado tenemos unos inversores institucionales y unos intermediarios entre los que se encuentran las agencias de rating y Standard & Poor's ¿no? que aspiran pues uno el inversor perdón el emisor a optimizar su estructura de capital y su coste de fondeo a ampliar la base de inversores institucionales o de lenders de donde consiguen sus fuentes de financiación a ampliar los términos de perdón ampliar el plazo de 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 la financiación y como decía en definitiva a diversificar las fuentes de financiación por otro lado tienes unos inversores que lo que quieren es dejar el dinero pero para ello requieren una opinión de una tercera parte cualificada que sea independiente y desinteresada ¿vale? y un instrumento que como decía antes que le sirva como base para comparar distintas clases de activos y distintas fotografías y en el medio pues está está Standard & Poor's que proveyendo una calidad perdón una una crédito opinión una opinión sobre la calidad crediticia de un emisor independiente pues rellena ese hueco que hay entre el emisor y el inversor institucional ¿no? Bueno estos son distintas como decía por repetir un poco son los distintos escenarios y cómo podemos en esos distintos escenarios de necesidad de financiación cómo podemos o qué instrumento tenemos para proporcionar para rellenar ese hueco ¿no? pues aquellos que quieren acceder a los mercados de capitales pues tenemos el rating tanto de el emisor como el rating de la deuda la deuda no siempre tiene que tener el mismo rating que el del emisor en función de la estructura que tenga si es secure si es un secure en función del covenant package etcétera etcétera hay deudas que pueden tener una mejor calificación que el propio emisor porque aquellos inversores institucionales que compren o participen en ese tramo de deuda van a estar en una situación privilegiada con respecto al resto de lenders de la de la compañía que estén en una situación de pari-paso ¿no? eso por ejemplo pasó pues cuando Grifols compró Talecris hace cuando fue exactamente yo creo que fue en el 14 en el 13 o por ahí que fueron alrededor de 4.200 millones de euros en la acquisition financing pues un tramo bastante importante y relevante de esa deuda tenía mejor calificación dos noches por encima de lo que tenía el propio Grifols porque los inversores exigieron una serie de garantías adicionales que le situaban en una en una mejor situación ¿no? Sirve también como instrumento para negociar las condiciones crediticias con los bancos y con las contrapartidas financieras ¿no? porque al final digamos que es como un DNI ¿no? es una carta de presentación que dice mira yo soy así y tengo esta capacidad y esta calidad crediticia pero no lo digo yo lo dicen estos señores con lo cual digamos que no no es no es lo lo parcial que se puede que se puede pensar que es una opinión personal de uno propio ¿no? y nosotros ya nos encargamos de de discutir con ellos y de y de hacerles ver porque obviamente no todo todo el mundo todo el mundo piensa que que sus hijos incluido yo son más guapos de lo que realmente lo son pues la gente piensa que sus compañías son mejores de lo que realmente son entonces nosotros ya nos encargamos de de esa de esa fase previa ¿no? sirve para reducir el coste de fondeo de las compañías lo de antes era con background rating perdón que también le damos rating a loans no solo a bonos reducción de coste de fondeo y para en definitiva para mejorar tu capacidad de negociación con proveedores y con contrapartidas no financieras también ¿no? con lo cual bueno aquí al final con esto en definitivo lo que os quiero decir es que es es un único instrumento que tiene múltiples aplicaciones y insisto en Europa y en España en particular al día de hoy la gente no es capaz de ver más allá del propio hecho de diversificar fuente de financiación y acceso a los mercados de capitales pero en Estados Unidos y en el mundo anglosajón han superado eso ¿no? con el rating se pueden hacer muchas más cosas ¿no? aquí os quería dar una pincelada sobre las distintas alternativas que tienen las compañías para salirse de la financiación bancaria pura y dura entonces como veis lo que pasa que la verdad que con estos colores no se ve especialmente bien por no decir absolutamente nada ¿no? es algo que tenía que haber pero sí que no se ve nada bueno aquí tenemos en este cuadro arriba son operaciones públicas y aquí operaciones privadas ¿vale? en operaciones públicas tenemos el el bono mayorista o wholesale ¿vale? que puede ser tanto investment grade como high yield como os decía antes pues un bono de telefónica un bono de iberdrola de gas natural etcétera etcétera ¿no? pero digamos que el que resulta realmente interesante es este es este mundo ¿no? donde puede estar un poquito más acceder desde el punto de vista de rating ¿no? donde son son deals donde son deals privados ¿no? en deals privados ¿qué tienes? tienes el retail bond ¿qué es esto? un retail bond es es un bono digamos lo que se llama mini bond como puede ser el MARF no sé si sabéis lo que es el MARF que es el mercado alternativo de renta fija es una plataforma que permite a empresas a pymes a empresas más pequeñas les permite acceder a los mercados de capitales ¿no? cosa que antes era más difícil porque si no tenías un volumen mínimo de 250 300 millones de emisión pues no había un universo inversor suficiente como para poder emitir bueno pues eso es lo que significa un retail bond retail porque son bonos más pequeños y los tickets que se compran las participaciones que compran los inversores y el perfil del inversor es distinto ¿no? luego tenemos lo que se denomina el private placement que es una especie de bono pero en versión privada donde el grupo de inversores institucionales es menor ¿vale? y aquí puede ser en formato bono tradicional pues el European el EuroPP ¿no? que es digamos el hermano pequeño del famoso USPP el US Private Placement que es el más conocido y el típico y luego si ya no está listado pues ya es un tenemos el EuropeanPP el USPP y luego tenemos la versión alemana que es el Showtime se llama ¿vale? y luego también puede ser en versión formato préstamo ¿no? no exclusivamente como decía tiene que ser un bono no tiene que ser en formato bono puede ser un préstamo pues como aquellos inversores como de deuda como Musimic por ejemplo ¿no? que participa en compañías y pone dinero a disposición de compañías pero con una documentación o con una estructura de financiación distinta a la que pueda tener a la que pueda tener un bono ¿no? eso se llama Direct Rating ¿vale? bueno esto un poco por hablar de las distintas versiones de financiación a las que tienen acceso las distintas compañías y como en todas ellas pues con el apoyo y la ayuda de un rating pues te puede servir para levantar esos fondos para acceder a otro tipo de financiación que no había ¿no? y luego bueno comentaros que en el mundo del rating o sea cuando piden un rating y no eres Investment Rate ¿vale? viene a en el caso de la deuda viene acompañado con una nota de recovery que va del 1 al 6 ¿no? el recovery exactamente ¿qué es? bueno pues el recovery es nosotros estresamos el modelo de la compañía hasta que hace default y en ese momento la liquidamos y vemos en función de donde estés como como lender en que en que de ese tramo de deuda en concreto donde te sitúes vemos cuál es la probabilidad de o cuál es el porcentaje de recuperación con respecto a lo que has puesto que tienes ¿no? entonces en el caso de por ejemplo de Grifor como os comentaba antes ese tramo de deuda que tenía un paquete de garantías adicional a la deuda de otros préstamos indicados o otros tramos de deuda tienen una probabilidad de recuperar un porcentaje mayor de lo que pusieron con lo cual eso lleva una nota de recovery asociada a ese tramo de deuda ¿no? entonces en función de cuál sea el porcentaje de recovery en el que te sitúes pues puedes tu deuda puede tener hasta tres noches más tres escalones superior superior a el que tenga el propio emiso que es lo que os comentaba antes de de aquellas deudas que están estructuradas de una manera y que te permiten acceder a eso ¿no? bueno pues simplemente para que sepáis que cuando os encontréis con un rating que tenga una nota de recovery que sepáis a lo que hace referencia y lo que significa ¿no? y esta es la famosa y tradicional escala que tanto que tanta controversia ha generado en muchas ocasiones especialmente con el estallido de la crisis ¿no? tenemos como os decía la parte de investment rate que es hasta triple B menos hay para aquellos que no lo sepáis A B y C todas ellas triple doble y individual o sea triple A doble A A y en cada una de las categorías hay más neutral o sea nada y menos ¿vale? lo digo porque aquí después de triple B menos viene triple B flat y luego viene triple B más que es lo que es la calificación que tiene en la actualidad el reino de España ¿vale? y triple B menos es la última nota de lo que denominamos investment rate grado de inversión el resto es speculative rate high yield o como tienen distintas denominaciones y al W W más W flat se le denomina crossover porque está en esa frontera cercana al grado de inversión pero dentro del mundo high yield o dentro del mundo especulativo ¿vale? en cuanto a sacarse un rating que muchas veces y cuál es el proceso bueno mucho más sencillo de lo que inicialmente puede parecer siempre y cuando la compañía esté en disposición de dar información de forma transparente y en la manera y en la manera correcta ¿no? cosa que no siempre es así ¿no? sobre todo en España que hay una una culturilla ahí un poco de asociada también a la relación tradicional que se tiene con la banca pues de intentar un poco no ser del todo transparente ¿no? y eso bueno pues al final nos acabamos dando cuenta y en muchas situaciones incluso decimos oye no tenemos las garantías suficientes como para emitir un juicio objetivo entonces pues nos retiramos del proceso a no ser que quieras compartir con nosotros esto, esto y esto y esto ¿no? bueno por resumirlo un poco ¿no? sí cuando ustedes emiten la calificación ¿hay posibilidad de ¿cómo se dice? ¿cómo corregir esa calificación que ustedes han dado? a ver nosotros iniciamos el proceso ¿vale? y bueno me sirve también para explicar un poco esto la reunión analítica de partida que da comienzo a todo el proceso se llama el management meeting esa suele ser una reunión un poco más intensa que suele durar entre 3 y 5 horas donde se repasa se ha compartido previamente la información financiera de la compañía y ahí se repasa los puntos que digamos consideramos un poco más relevantes donde nos quedan algunas dudas ¿vale? habitualmente de esa reunión suele formar parte el CEO como mínimo el CFO y luego en función pues de la dimensión y del tamaño de la compañía pues en muchos casos también el consejero delegado del CEO ¿vale? ahí habitualmente nos retiramos y comenzamos con nuestro análisis que dura 3 semanas entre 3 y 4 semanas suele durar si durante ese periodo ha habido necesidad de información adicional o aclaración adicional pues pedimos a la compañía o a sus asesores que compartan con nosotros esa información y luego nosotros lo que tenemos vamos a un comité ¿vale? el analista y el equipo analítico lleva a un comité de rating esa propuesta que ellos han hecho en la aplicación estricta y objetiva de la metodología y un comité elegido al azar pero por al azar me refiero a que no siempre son los mismos miembros pero son gente senior de distintas geografías que tienen algún vínculo sea con la industria o sea con la con el país etcétera o sea que entienden del sector etcétera ah sí pues sí te lo agradezco porque muchas gracias bueno ellos valoran si el informe y el análisis ha sido correcto y en línea con los criterios metodológicos que tenemos en ese momento cuando tenemos ese resultado final o incluso antes de pasarlo por comité hay conversaciones con la compañía oye este es el resultado que nos da esto es lo que vamos a pasar por comité aparte de aquellas conversaciones que se han ido teniendo puntualmente durante el proceso analítico porque así haya sido requerido y nosotros tenemos siempre la capacidad y siempre escuchamos lo que las compañías tenemos que decir pero eso no significa que tengamos que hagamos lo que ellos dicen ¿vale? y una vez que se emite y se va a comité esa es la decisión final que se toma independientemente de lo que la compañía piense y ese es el resultado que nosotros damos entonces hay interlocución hay capacidad de hablar hay capacidad de compartir distintos puntos de vista pero lo que no hay capacidad es de influenciar nuestro criterio nuestra decisión te pongo un ejemplo nosotros pues en función de los distintos defaults que ha habido a lo largo de la historia en las distintas geografías y en los distintos sectores sacamos unas conclusiones unas premisas ¿no? como por ejemplo la caja cada agencia de rating pues tiene su tiene su niña bonita y nosotros le damos mucha importancia a la caja ¿vale? y a la liquidez entonces nosotros tenemos previsto que en el sector retail en Alemania cada vez que una compañía ha hecho default te digo por decirte algo ¿eh? el 20% de la caja se evapora directamente ¿vale? pues nosotros cuando hacemos nuestro análisis le aplicamos ese haircut a la caja decimos oye dentro de estos parámetros si hay una situación de default como te decía que es el caso de recovery este 20% sabemos que no podemos contar con él bueno pues no todo el mundo obviamente está de acuerdo con eso hay compañías que son capaces de argumentar que en su caso concreto no por X razones entonces si nosotros entendemos y asumimos como válidas esas explicaciones podemos modificar ese criterio que no es palabra de Dios digamos pero siempre 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 hay que tener en cuenta que hay que respetar nuestra opinión final y nuestro último criterio porque al final esa es la esencia de todo esto que seas capaz de proporcionar algo completamente independiente entonces la compañía realmente después del proceso no tiene control sobre no tiene en ningún momento tiene control sobre el rating final ¿y qué medidas podrían o suelen aplicar las compañías que no están de acuerdo con el resultado final del rating? pues hay varias opciones uno lo dejan en modo confidencial o sea solo ellos son capaces ni yo tengo acceso a ese resultado ellos y sus analistas nada más otra opción es romper el contrato en mil pedazos y mandarnos a nuestra casa que también pasa en muchas situaciones otra cosa es hacerlo privado o sea solo un número limitado de contrapartidas de su elección pueden tener acceso a esa información ¿vale? y luego otro pues es intentar convencernos o mejorar con una gestión más eficiente se marcan un objetivo de dos tres años y dicen oye pues yo aspiro yo no estoy de acuerdo con que me haya dado un doble B menos yo creo que soy doble B más como mínimo entienden a través de nuestro análisis qué es lo que les penaliza y por qué están ahí lo dejan de modo confidencial y durante dos tres años intentan tomar acciones que cambien el rumbo de ese rating tramos en muchos casos lo que hacen es romper el contrato en mil pedazos ¿cuántos en estos son los ratings a ver el rating es un es un animal vivo digamos con lo cual es una opinión que como mínimo o una calificación de como mínimo como mínimo se actualiza una vez al año muy rara vez porque al final pues como las compañías pues siempre pero cada vez que la compañía lo considera adecuado o lo requiere hay una actualización o si hay un movimiento de crecimiento un movimiento corporativo porque se han comprado algo o porque hay una refinanciación de un préstamo o cualquier situación que así lo requiere digamos que genera la actualización de lectura yo no sé si esto en mi caso no sé si lo está subiendo así que como mínimo una vez al año pero en la mayoría de los casos una vez cada seis meses o incluso algunas veces una vez cada menos tiempo bueno nosotros toda aquella que la compañía nos quiera proporcionar y quiera compartir con nosotros que habitualmente va mucho más allá que la simple información financiera que compartes con los bancos o con otras contrapartidas lo que pasa que el límite lo ponen ellos pero tenemos unos requisitos mínimos que si no se cumplen no emitimos ningún juicio no nosotros hay un acuerdo de confidencialidad muy estricto entonces toda la información incluso si es información pública que está en la página web que se nos proporcione directamente a nosotros esa información no sale de ahí si tenemos acceso a cualquier tipo de información que no sea pública jamás tampoco será compartida lo que pasa que el análisis al final lo haces teniendo en cuenta toda la información a la que tienes acceso entonces se factoriza pero nosotros nunca jamás jamás compartimos ningún tipo de información que venga por parte de nuestros clientes incluso si es información pública nosotros al final si es una compañía que ya tiene un rating público sacamos una revisión y decimos lamentablemente debido a equis circunstancias o a no tener acceso a la información mínima requerida tenemos que retirar la calificación crediticia de esta compañía en el caso de que sea público en el caso de que sea confidencial o sea privado pues eso lo comunicamos a la compañía directamente y ya está se puede y de hecho es lo normal porque cada uno tenemos nuestra metodología distinta que hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo entonces bueno pues habitualmente pasa eso pasa que a nosotros se nos considera un poco más estrictos en la aplicación de nuestra metodología y que nuestros ratings siempre siempre no pero suelen ser más concienzudos que los de otras agencias de rating hay compañías que tienen tres ratings hay compañías que tienen dos hay compañías que solo tienen uno aunque los tiempos están cambiando y tampoco quiero hacer uno aquí quiero ser excesivamente comercial tradicionalmente aquellas compañías que solo tenían Standard & Poor's podían acceder a los mercados de capitales solo con Standard & Poor's si solo iban o con Fitch o con Moody's era imposible entonces lo que se hace habitualmente es que sacas el de Standard & Poor's y luego uno de los otros dos ¿cómo cobran a las compañías? ¿es decir a las generales? ¿es por calificaciones? ¿es por calificaciones? ¿es por calificaciones? ¿es por calificaciones? no no y ahí es parte de lo que me sirve para introducir también esto de lo que iba a hablar ahora hay distintos distintos modelos de negocio ¿vale? bueno tenéis que tener en cuenta y me la deja permitir que aquí sea un poquito más cauteloso aunque no os lo creáis pero ya os lo digo yo que es verdad un analista de Standard & Poor's y supongo que de Moody's y Fitch igual no tiene ni idea de lo que cuesta un rating ni idea ellos pueden tener acceso al igual que cualquier otra persona a cuánto gana ese Ampeel Global y pueden tener acceso a las cuentas pero no saben ni el detalle de lo que cuesta un rating ni cuánto se gana anualmente con aquellos clientes que ellos califican para intentar mantener un poco la independencia a la hora de hacer el análisis ¿vale? pues hay distintos modelos ¿vale? está el modelo de suscriptor que son una serie de inversores un hedge fund o compañías financieras que te pagan por hacer una serie de reports ¿vale? eso es lo que se llama un unsolicited rating o sea no te lo solicita el emisor sino que te lo solicita otra contrapartida ¿no? y ellos te pagan porque tú hagas eso ahí obviamente la información a la que tienes acceso es más limitada porque si la compañía no quiere tener el rating no te va a dar cierta información y no tienes acceso al management tampoco ¿no? luego tenemos el Government Utility Model que son ratings que directamente un gobierno donde hay una participación de inversores institucionales etcétera tiene como suscriptores y bueno es un modelo más ligado al sector público y luego está el e-short pay model o sea el emisor es el que te paga ¿vale? y de aquí digamos lo tricky lo peliagudo de todo esto ¿no? que al final a nosotros solo nosotros no no tenemos unsolicited ratings bueno a no ser que sea Arabia Saudí o un un gobierno muy particular porque al final eso lo tienes que deber ¿no? a España le tienes que calificar te pague o no te pague a España le tienes que calificar pero por lo general nosotros solo proporcionamos ratings a aquellas compañías que nos han mandatado para hacerlo ¿vale? y como te decía no podemos hacer adverso y como decía al principio no podemos no podemos ir y repetidas veces y decirles pues si tú vienes conmigo yo te voy a dar un W más seguro o un BBB menos no te preocupes que lo vas a tener que lo vas a tener que lo vas a tener eso está terminantemente prohibido por el regulador nosotros cuando una compañía nos da un mandato oficial para hacer algo concreto nosotros le cobramos por ello y también le proporcionamos ese resultado pero si no es bajo el único modelo que funcionamos y es de la única manera que podemos por lo cual todas aquellas compañías o todos aquellos ratings que vosotros veáis de Standard & Poor's es porque nos lo han solicitado ¿vale? aunque luego como os decía nos movemos en en un universo un tanto extraño en el que el inversor institucional es el que realmente más valora eso pero está cambiando porque las compañías están empezando a ver un poquito más allá y a entender la aplicación adicional y la utilidad adicional que puede tener el rating y que no sea simplemente para acceder a los a los inversores institucionales ¿no? Sí No Mejorar No, no como te decía no podemos hacer advisory nosotros no podemos decirles qué tienen que hacer para mejorar pero bueno tú al final cuando tienes tu informe tienes la relación con Standard & Poor's y sabes por qué te estamos penalizando al final intrínsecamente ya sabes qué tienes que hacer para mejorar si te decimos que te hacen falta una Revolving Credit Facility una Backup Revolving Credit Facility de 1.500 millones para eventuales potenciales problemas que puedas tener en el futuro pues ya sabes que eso te está penalizando y que en el momento en el que consigas tener ese exceso de liquidez o ese colchón de liquidez pues mejorará tu rating seguramente yo te voy a preguntar si las mayas pero a lo mejor no quieren generar una calificación pero si te da presión de proveedores o de impresionistas para que pase por esa calificación por esa banal ¿eso es habitual? bueno sí sí lo es o sea al final pues por ejemplo dentro del mundo de Leverage Finance de todo lo que son adquisiciones por parte de sponsors de Private Equity ahí es muy habitual que haya un rating y es un rating en versión privada ¿por qué? porque esos tramos suelen tener o sea esas estructuras suelen tener un tramo que sea un term long B o un tramo que sea mes online o algo que sea un tramo de deuda un poco más junior que va o a hedge funds o a inversores institucionales cualificados ¿vale? no al típico banco BBVA Santander de toda la vida y esos inversores institucionales te exigen que tenga un rating ¿y por qué? porque luego eso se mete dentro de un vehículo que se llama un CLO que es Collateralized Lending Obligation que habitualmente suele también tener una calificación y con eso se tituliza entonces al final esas compañías serán en cierto modo obligadas a si quieren acceder a ese tipo de financiación tienen que tener un rating de Standard & Poor's o un rating entonces bueno pues no en muchos casos a lo mejor no lo querrían ¿por qué? pues porque son costes adicionales que le tienes que meter a la transacción o porque al final pues les va a salir una nota un poco menor pero en el mundo del leverage finance es 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 fundamental y no no siempre al final bueno pues es como la documentación o los covenants son imposiciones que te pone el mercado que 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 son así yo diría que el mundo de las infraestructuras por ejemplo el sector de infraestructura es un sector muy proclive al rating pues porque pues pues por lo que os hablaba antes por la distinción entre los proyectos porque hay proyectos Greenfield porque hay proyectos Bronfield porque aunque después eso se estructura habitualmente como un project finance o un project bond con lo cual no hay una un último recurso hacia las compañías pero al final es importante que esos sponsors para el desarrollo de esas infraestructuras y para todo lo que les rodea pues tengan rating las utilities también habitualmente y yo creo que aquellas compañías que ya sobrepasan independientemente del sector que sea que sobrepasan un nivel de ingresos de 1500 millones o algo así 1500 millones que necesariamente están abocadas a diversificar sus fuentes de financiación y ir a los mercados de capitales y si no lo han hecho hasta ahora bueno pues es por la liquidez excesiva que tenemos y por las condiciones en el entorno en el que estamos actualmente y por las condiciones en las que están accediendo a la financiación por parte de los bancos pero al final tendrán que acabar en ese modelo hay algunos que lo hacen sin rating no todos algunos lo hacen con rating no hay algunos que hacen un private placement y que hay inversores que son cualificados que hacen su propio análisis y que no te exigen un rating vale estupendo pues seguimos ahora un poquito de publicidad vale esto es como cuando te salen la tele seis minutos de publicidad pues igual un poco para que también os hagáis a la idea de cuál es la dimensión ¿no? pues como os decía ahora mismo dentro del mundo de 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 corporate ¿eh? tenemos pues 50.672 compañías instituciones financieras 58.000 compañías de seguro 6.850 government securities o sea los gobiernos y sus emisiones también casi un millón y structured finance pues por tema de titulizaciones casi 50.000 activos eh titulizados ¿no? ¿perdón? bueno no porque la ONG no porque sea el negocio de ONG sino por por sus estructuras de capital habitualmente en el momento en que una ONG decida levantar fondos en los mercados de capitales pues podríamos hacerle un análisis igualmente ah perdona que había dicho algo perdón bueno pues eh y no solo nos encana al final como os podéis imaginar al cubrir tantos sectores y tantas compañías eh en en todo el mundo básicamente eso es lo que nos proporciona de una inteligencia de mercado bastante notable ¿no? entonces no es solo el hecho de darle el rating a eh la compañía y decir tú tienes tal calificación sino que nos da conocimientos de sectores conocimientos de mercado que eso pues también es es parte del 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 conocimiento que compartimos con los inversores institucionales y con la comunidad en general y no solo con nuestros clientes sino pues aquí estoy yo hoy intentando eh hablar con vosotros de esto eh si eh un día como fue la última vez que vine aquí fue para hablar de Project Bond me parece que fue ¿no Juan? pues si hay que hablar de Project Bond pues se habla de Project Bond de lo que sabemos de nuestra experiencia de lo que vemos o sea al final digamos que cubrimos un aspecto muy amplio que lo que nos da es una inteligencia de mercado brutal y toda esa inteligencia de mercado la intentamos compartir estamos ahí fuera estamos ahí para ser un elemento más de apoyo a la comunidad financiera no para ser un árbitro o un juez que determina quien es bueno y quien es malo como os decía antes ¿no? por lo cual bueno pues economistas en en conferencias en eventos en relación con los inversores etcétera etcétera ¿no? con respecto a la a la metodología de corporate como os decía ¿vale? hay distintas metodologías pero me quería centrar un poco en cómo analizamos las compañías ¿vale? tenemos una metodología que lo que se basa es en lo que digamos en lo que decimos lo que llamamos en los building blocks ¿vale? son distintos bloques por los cuales empiezas cada vez se va haciendo una bola de nieve más grande más grande más grande más grande hasta que llegas al rating final el rating del issuer ¿vale? entonces están primero el business risk profile luego tienes el perfil financiero de la compañía eso te determina lo que se llama el valor ancla o anchor que después se someten a una serie de modificadores que te dan el stand-alone risk profile de la compañía o del emisor y luego aquí se le se le somete a un último criterio que es el de el de grupo o el de influencia por parte de de la gestión del gobierno o de la propiedad ¿no? entonces por empezar con el con el business risk profile ¿vale? con la primera parte de la metodología bueno aquí tenemos country risk o sea tenemos lo que se llama el SICRA ¿vale? country and industry risk assessment ¿vale? el country risk es el riesgo de país es el que si eres una compañía española donde el 85% de tus revenues provienen de tu mercado local pues el riesgo de país que estamos asumiendo aquí es el riesgo de España y el riesgo de que le pase algo a España el hecho de que seas una compañía española no significa que el único riesgo de país que pondere sea el de España porque cuando eres Inditex y la gran mayoría o Grifos donde el 85% de sus ventas dependen de otros mercados pues España es lo que menos pesa y entonces se hace una media se pondera en función de qué peso tienen cada uno de los países nosotros habitualmente tenemos a los países los tenemos calificados entre el 1 y el 6 siendo 1 lo mejor y 6 lo peor y ese risk assessment ese resumen digamos que viene recogido aquí ¿vale? entonces cuáles son los distintos ajustes y cuáles son los distintos parámetros que consideramos para llegar finalmente a una nota de entre 1 y 6 ¿vale? pues no me quiero meter en el detalle de todo ya os digo que si alguien tiene particular interés en tener acceso a la metodología en entender algún apartado más se puede poner en contacto conmigo y yo le explico y le paso información suficiente para que lo pueda entender porque toda nuestra metodología es pública ¿vale? todo lo que nosotros utilizamos es totalmente público otra cosa es que uno que se entienda no, que la entienda todo el mundo porque sinceramente hay veces que yo hay ciertas partes de la metodología que no llego a controlarla totalmente también es verdad que no soy analista pero bueno una cosa como decía es que se entienda y luego es que la metodología tiene consta de una parte cualitativa y otra parte cuantitativa entonces aquella que es un número un ratio eso no hay no hay discusión posible está dentro de un rango es un número es lo que es y punto ¿no? pero aquella que está un poco más sujeta a una interpretación personal pues ahí es donde se genera un poco más de polémica más de confusión o que le cuesta un poco más entender a la gente de fuera ¿no? porque nosotros al final inevitablemente tenemos que tener una opinión propia y cuando no es tan racional como un resultado como un número pues digamos que es un poco más difícil de comprender intentamos que la metodología sea más de número ¿vale? que de interpretación personal cada vez más pero al final inevitablemente siempre tiene que haber una parte como decía que sea interpretación personal entonces para que veáis un poco como os estaba comentando antes aquí tenéis los distintos países ¿vale? y la calificación la clasificación que tenemos de los distintos países entonces España está aquí ¿vale? en un 4 lo que consideramos un riesgo moderado esto es bastante probable que no esté actualizado y de hecho no lo está sí sí pero esto no lo estoy del todo seguro que esté bien y España ahora mismo es un 3 ¿vale? que es riesgo intermedio estoy casi seguro España es un 3 que estaría aquí bueno como veis todavía estamos lejos de aquellos con países que se consideran que tienen un un riesgo menor ¿vale? cuando tienen información muy variada por lo menos de cualidad de países en cuanto a construcción política y hay tanta por lo menos en el caso de Venezuela que hay tanta controversia y unos opinan una cosa y otra entonces esa parte de cómo analizan lo que están diciendo la parte cualitativa ya bueno bueno ten en cuenta que nosotros lo que nos centramos sobre todo es en la capacidad en la capacidad de repago ¿vale? o sea estamos muy centrados en la capacidad crediticia ¿vale? entonces cuando nosotros damos una nota a un país no valoramos o sea al final tiene que tener en consideración aspectos políticos ¿vale? y de hecho nosotros con el tema de Cataluña recientemente hemos publicado una nota donde damos nuestra visión nuestra interpretación pero siempre en último lugar hacemos la reflexión de cómo eso puede perjudicar a su capacidad para repagar la deuda con lo cual ya acotamos un poco las opiniones y lo que y la información que recibimos y luego al final pues nosotros sobre todo a quien le hacemos caso es a la a la a la información de primera mano o sea si yo tengo que opinar o decir algo sobre ti pues a quien mejor que a ti para preguntarte que muchas veces es lo que yo le digo también a otras contra para la gente fuera por ahí ¿no? no porque es que me han dicho que estándar porque me han dicho que estándar porque tal y porque no nos lo preguntas a nosotros y te lo decimos directamente que yo creo que es lo mejor ¿no? entonces por eso pues pero como siempre si hay una situación en la que haya dos opiniones o dos corrientes o haya algún tipo de siempre vamos a aplicar nuestro criterio nuestro último criterio y siempre vamos a apelar a nuestra decisión final entonces si hay un momento en el que hay que tomar una decisión con respecto a algo pues al final emitiremos o tendremos nuestro juicio de valor personal que nos ayude a tomar esa decisión ¿qué variables igualitarios toman el cuento para hacer el tiempo? el de país bueno como te decía aquí tienes una una especie como de resumen sobre las variables que tomamos económico perdón me voy a acercar un poquito es que quiero que me acerco por ahí me voy a alejar un poco pero no para no responderte es porque si no nos funciona bien esto no me estoy intentando el riesgo económico el riesgo institucional el riesgo del sistema financiero cultura de pago etcétera etcétera todo esto detrás de cada uno de estos apartados pues hay distintas distintos criterios y distintas fórmulas y distintos números que aplicamos que si quieres estoy encantado de pasártelo todo para que le eche un vistazo pero ahora ni me las sé de memoria ni muchísimo menos nunca me las he sabido la verdad y es un poco más amplio o sea que no es es un documento que a lo mejor tiene 70 80 páginas entonces ahí hay pues muchas variables que son las que tenemos en cuenta pero esto es para que te hagas un poco una idea de en qué marco se encuadran cada una de las cosas que miramos ¿no? ya a ver como te decía como decía antes nosotros damos rating solo a aquellos que nos lo piden menos en el caso de Soberano donde ahí creo que deberá haber muy pocos países a los que no califiquemos ¿vale? y los países que no calificamos yo creo que es porque son incalificables o no tienen o no bueno me malinterpreté y me refiero a que a lo mejor no tienen pues son países totalmente cerrados por ejemplo no sé si Myanmar o Birmania tiene rating no sé porque es un país que a lo mejor está cerrado pero de países sudamericanos sí que calificamos a todos yo creo diría no sé si aquí no aparecen porque hay un grupo no están todos o sea no están todos los países que calificamos ni muchísimo menos yo creo que es una es una selección para que más o menos os hagáis una idea de por dónde van los tiros pero bueno tenemos aquí Argentina tenemos Venezuela centroamericano pues bueno Colombia que no sé ya si es centro o no es sudamericano entonces pero vamos Guatemala Nicaragua Panamá Honduras yo creo que tenemos y si me dejas tu correo electrónico te puedo mandar te puedo mandar los informes los últimos informes las últimas publicaciones que hemos hecho de esos países ¿vale? no tengo aquí a todos no lo tengo a todos pero aquellos países que no tengan rating nuestro le hacemos si es necesario hacemos el country risk assessment igualmente eso no significa que publiquemos un rating ¿vale? porque esto no es que tengan un rating necesariamente sino es como interpretamos su riesgo para el country el country risk assessment ¿vale? entonces como os decía country risk viene dado industry risk tres cuartos de lo mismo también viene dado al final el riesgo del sector o la interpretación que tenemos de los riesgos del sector pues es la misma es una utility es una utility y los riesgos que asume en España son los mismos prácticamente independientemente de la que sea ¿no? por lo cual digamos que estos son unos factores más externos a la compañía que son independientes y más difíciles de controlar para ellos ¿vale? porque no no hacen referencia directamente a las métricas de esa compañía ¿vale? la combinación de los dos te da un resultado de uno a seis igualmente como decía ¿no? entonces la industria que incorpora el industry risk la ciclicidad ¿vale? y el riesgo competitivo y el entorno de crecimiento ¿vale? estas son las distintas calificaciones que tenemos para las distintas industrias ¿vale? no sé si estarán todas creo que no están todas pero hay una gran selección de ellas ¿no? entonces esto es pues entendemos que si te mueves en el ámbito de una utility en regulada como puede ser en agaje en España o red eléctrica pues tu riesgo es muchísimo menor que si eres una compañía que te dedicas al transporte o si te dedicas a a metals a mining por ejemplo ¿no? ¿perdón? a la minería a la minería sí bueno no es lo mismo tener un activo regulado que sabes que te va a pagar y donde tienes una predicción y una estabilidad de flujos de carga que un sector o que ser una empresa de infraestructuras entra en 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 florida donde un año sí un año no tienes un huracán que puede barrer todos tus activos y a lo mejor si solo tienes autopistas o concesiones en en florida y estás sujeto a ese riesgo climático pues es evidente que el riesgo que asume tu compañía tu sector tú mismo que el de como decía el de red eléctricación hay también riesgo reputacional riesgo reputacional dentro de nuestra de nuestra valoración sectores de la economía que estén como vetados no sectores de la economía que estén vetados no lo que sí que tiene riesgo reputacional es el management de una compañía me refiero si tú tienes una relación de 5 o 10 años con Standard & Poor's y durante esos 5 o 10 años consistentemente cada vez que has dicho que vas a hacer algo lo has cumplido a rajatabla entonces tienes un buen riesgo reputacional con lo cual es mucho más fácil creerse que la próxima cosa que nos digas que vas a hacer la vas a hacer realmente e incorporarla y factorizarla dentro del análisis a día de hoy bueno pues entiendo que al igual que si te beneficia también te puede perjudicar pero ese es el único riesgo reputacional que nosotros hacemos o factorizamos dentro de la metodología luego ya nos metemos en el segundo bloque que es el de la posición competitiva que ahí ya sí que empezamos a analizar factores propios de la compañía y no externos su ventaja competitiva con respecto a sus competitores obviamente el tamaño la diversificación del producto la profundidad y luego la eficiencia operativa no es lo mismo si tu margen de vida ha crecido o ha mejorado consistentemente durante los cinco últimos años que si es un margen de vida que va en picos de sierra y que está digamos un poco fuera del control bueno pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta de cara a analizar la eficiencia y la rentabilidad y la volatilidad de la rentabilidad de la compañía entonces el competitive position te da lugar la posición competitiva preliminar y la rentabilidad y ambos factores combinados posición competitiva ¿vale? que puede la rentabilidad al final lo único que te determina o lo que te puede variar es puede mejorar o puede empeorar la posición competitiva en función de si eres consistente en tu rentabilidad y cuán rentable eres ¿vale? no es lo mismo como todos podéis imaginar y todos sabemos un margen de vida de un uno que de un tres que mayor hay negocios donde los margen de vida son mayores que hay otros que son menores pero tiene que estar en línea con tu sector y sobre todo tiene que ser consistente y mejorar ¿no? entonces bueno estas son las distintas matrices que tenemos para que veáis que bueno que cada cosa tiene está recogida dentro de y está y está y está y está completamente valorada ¿no? y en función de todas estas matrices que vas rellenando pues poco a poco se van construyendo como os decía esos building blocks que te van dando te van arrastrando y te van llevando hacia adelante ¿no? con respecto a la rentabilidad que creo que es un tema que es importante y que hay que tener que hay que tener en cuenta la volatilidad de la rentabilidad que es de lo que os estaba hablando antes también la determinamos o la asignamos en función de una escala también del 1 al 6 donde 1 es poco volátil y 6 es muy volátil ¿no? y utilizamos el margen de vida para determinar el error estándar de regresión ¿vale? el margen de vida es el elemento fundamental que utilizamos para determinar todo el tema de la volatilidad de la rentabilidad y de la rentabilidad ¿vale? porque también el nivel de rentabilidad lo analizamos a través de la valoración del margen de vida con respecto a la industria también es importante saber si tú tienes mayor rentabilidad menor o misma rentabilidad que tus comparables que tus pies y por qué ¿vale? no siempre tiene que ser negativo y cada circunstancia es distinta pero habitualmente los sectores suelen tener unos rangos en los que se mueren todas las compañías del sector ¿vale? bueno pues eso lo tenemos también lo tenemos también en cuenta ¿no? con respecto al volviendo al CICRA al Business Risk Profile bueno pues aquí tenéis como decía esa matriz ¿no? que determina un poco combinando la posición competitiva y con el Country and Industry Risk Profile o sea esos dos Building Blocks de los que hemos hablado tanto el Business Risk Profile con el Financial Risk Profile pues al final te determina en función de dónde estás te da te da un número ¿vale? ehm y ese número te va a decir por dónde está tu valor ancla o tu anchor ¿vale? digamos que esa es 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 la parte más relevante de todo el análisis esta primera parte porque desde el anchor que es el valor ancla a después los modificadores digamos que los ratings no suelen variar y si varían es como mucho en un en un escalón hacia arriba o hacia abajo en el en el peor de los casos dos pero es muy 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 poco probable que o pasa en en muy pocas ocasiones ¿vale? Cashflow Leverage pues aquí nuevamente pues entramos en aquellos aspectos que son ratios números puro y duro ¿vale? que no están sujetos a interpretación el número que te sale ese es el que ¿no? ¿cuáles son los ratios que miramos? Free funds from operations deuda deuda EBITDA Free funds from operations cash EBITDA sobre intereses el 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 operating cashflow deuda free operating cashflow deuda discounted cashflow deuda también ¿vale? porque bueno pues en función de cada uno de estos ratios que son los ratios fundamentales que miramos pues ahí poco a poco vas conformando y vas poniendo vas vas formando la matriz que te va es que ya no sé qué es lo que suena perdón porque me estoy moviendo esto todo el rato pero perdonad si os resulta molesto pero estoy intentando que no se me mueva mucho bueno pues como os decía voy repitiendo cosas y volvemos y entramos y volvemos un poco para que para que se os vaya quedando en la en la cabeza la estructura ¿eh? otra vez country risk profile industry risk competitive position eso es el business risk profile cashflow leverage que te da el financial risk profile y con eso sacamos el anchor ¿vale? entonces ¿cómo es el anchor? bueno pues el financial risk profile nos había dado un número el business risk profile nos da otro número y eso nos lleva a una matriz ¿no? pues aquí en este caso está entre A menos y triple B más ¿vale? bueno pues vamos a la siguiente estadio ¿no? que son los modificadores pues que son modificadores puntuales que no tienen por qué aplicar a todas y cada una de las compañías todos y cada uno de ellos pero que son una lista genérica que miramos diversificación del portfolio nosotros mismos tenemos un producto que tener cuatro estructura de capital plazos de la estructura de capital diversificación de estructura de capital largo plazo medio plazo combinación deuda equity etcétera etcétera financial policy política financiera pues como decía no es lo mismo si eres una compañía que eres muy agresiva y que estás permanente comprando cosas bueno pues no es lo mismo el estado en el que se encuentra CELNES ahora ¿vale? que es una compañía que desde que Avertis hizo ese spin-off o ese IPO parcial de la compañía está en un modo de adquisiciones permanente está creciendo 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 lo cual está llevando a el endeudamiento de la compañía y su apalancamiento lo está llevando a límites en los que hay otras compañías que han pasado esa fase o ese estado y están en un momento más prudencial pues como es el caso de Iberdrola o GAN Natural GAN Natural cuando se compró ACS perdón Unión Cenosa se lo compró ACS en el 2007 por 19.500 algo más me parece que fueron 20.000 o 25.000 millones de euros pues su política financiera en ese momento no era exactamente la misma que la que es ahora era mucho más agresiva y estaba dispuesto a asumir muchos más riesgos por crecer y diversificar liquidez como os decía antes que es uno de los factores que nos preocupa bastante y el management pues ahí vamos un poco también o del riesgo reputacional entre otras cosas es un management conservador es familiar no es familiar es primera generación tercera generación es un management independiente que no tiene nada que ver con la propiedad etc. y luego hacemos el peer comparison que es la comparativa con con tus con aquellas compañías que compiten contigo en el sector con tus comparables porque al final pues es importante también ver qué hacen o qué no hacen tus competidores directos y cómo te comparas con ellos en rentabilidad en todos estos factores que hemos ido comentando no es determinante pero sí que es verdad que 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 es importante compararte con ellos con quienes te comparamos pues sobre todo con los que recalificamos del mismo sector no únicamente pero sobre todo con eso ¿vale? porque son de los que disponemos esa información entonces para para que veáis el efecto de los de los el impacto de los modificadores y aquí tenéis pues un poco un poco el resumen de cada uno de ellos ¿no? pues oye pues diversificación del portfolio pues puede ser significativa moderada si cambiamos a esto mejor ¿no? vale no pasa nada siento como madonna las cosas del directo bueno pues como os decía diversificación del portfolio pues distintas categorías estructura de capital etcétera etcétera aquí asignamos también nuevamente un número en función de la consideración y y luego pues todo eso se mete en la en la en la en la coctelera y te dice si el rating el anchor te lo llevas un rating un 8 hacia arriba uno hacia abajo o si es neutral cada uno de estos modificadores tiene un efecto uno te puede subir el otro te puede bajar el otro puede ser neutral el otro te puede subir y al final te puede quedar igual o no cada uno es independiente y se y tiene un efecto que luego se compensa entre la suma de todos ellos ¿vale? y luego la verdad que la diferencia entre esta en el upgrade profile y finalmente el issuer o sea el emisor el rating del emisor es mínima porque al final solo en aquellas compañías pues por ejemplo no sé en canal de Isabel II canal de Isabel II como compañía puede tener un rating ¿vale? pero luego hay que tener en consideración que tiene el apoyo total e incondicional de la propiedad que es la comunidad de Madrid pues el stand-alone rate profile saldrá uno que no tiene por qué ser el rating final al tener ese apoyo incondicional Saret pues puede tener un rating pero puede haber emisiones que estén totalmente garantizadas por el Reino de España que al final esa emisión tendrá el rating del Reino de España ¿vale? pues un caso un caso similar ¿vale? y luego los famosos rating above the sovereign o sea esto es un tema que también genera habitualmente bastante bastante interés y es puede ser una compañía puede tener mejor rating que el país al que pertenece o donde está su sede social pues sí sí puede ser ¿es habitual? no ¿es difícil? sí ¿es posible? sí ¿hay un un cap un techo y un límite? sí también ¿vale? como como mucho como mucho pueden llegar a cuatro escalones por encima ¿vale? pero creo que no conozco creo que no conozco ningún caso a ver es bastante difícil no de argumentar sino de demostrar que no tienes una dependencia total al país donde de donde de donde de donde de donde ¿no es? ¿por qué? pues os decía tiene que ser casos muy evidentes como el que pudiera ser el Dinditex que no tiene nuestro rating por cierto o el de Griforce o aquellas compañías que están totalmente diversificadas tanto en productos como en países en los que operan pero es muy difícil asumir que una circunstancia adversa en tu país de origen no va a tener un impacto significativo en tu compañía ¿vale? entonces si cae el consumo masivamente en España ¿cómo afecta eso a Inditex? pues obviamente no le no la somete a una presión tal como para que no pueda hacer frente a sus compromisos que creo que no son ninguno porque no tiene deuda afortunadamente para bueno no afortunadamente no bueno depende de cómo se mire un poquito de deuda nunca está de más eh pero hay muy pocas compañías que se salgan de ahí ¿vale? entonces es una pregunta que siempre se nos hace oye ¿pero podemos ir por encima? pues sí se vuelve por encima ¿BBVA? no pero Santander está un escalón por encima eh en Agaz está también un escalón por encima eh hay muchas compañías que están por encima los aeropuertos la mayoría de ellos eh tienen un escalón por encima del 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 país en el que están y ahí la diversificación sí que es evidente que no hay diversificación aeropuertos de Roma eh AENA lamentablemente no la calificamos pero seguramente le saldría también un escalón por encima o en algunos casos dos ¿no? entonces poder se puede pero no es tan fácil ni tan evidente y bueno ya que os he estado hablando todo el rato de Grifols y os he estado comentando de Grifols pues simplemente eh un un ejemplo mini práctico para que podáis ver un poco eh el caso de Grifols como es ¿no? pues el country risk tiene dos que es bajo ¿por qué? pues incluso por encima de España ¿por qué? porque como os decía el 85% de su EBITDA viene de fuera eh la industria tiene un riesgo bajo la competitive position pues tiene un tres que es satisfactoria y eso te da un business risk profile de satisfactorio tres cash flow leverage significant pues estaba bastante a pagar el cash sobre todo cuando se compró tal Eclipse hace unos cuantos años eh y eso le daba un perfil eh de riesgo financiero bastante elevado cuatro cuando siendo seis el peor y uno el mejor y su valor ancla era del doble B más esta serie de su de modificadores uno neutral otro neutral otro neutral otro negativo neutral y neutral al final lo que hicieron es que le bajaran un escalón porque eran todos neutrales menos este que era negativo vale con lo cual pesaba el negativo está en el ongrade profile doble B no hay un impacto por parte de group governance porque la compañía de que cotiza y que no no tiene un apoyo específico por parte de de otro grupo eh incondicional e irrevocable por lo cual su stand alone grade profile era de doble B mientras que la deuda eh que que calificó y que emitió en apoyo de esa adquisición de tal ecris por como estaba estructurada tenía un rating superior de doble B más un notch por encima vale entonces rápidamente un poco para que también intentéis entender o veáis la diferencia entre la metodología del rating corporate y de otras prácticas en el tema de soberanos vale pues estos son a grosso modo estos son los distintos bloques que que tenemos en cuenta y que vemos luego ya habéis visto que detrás de cada uno de ellos pues hay un desarrollo mucho mayor vale efectividad institucional estructura económica y proyecciones de crecimiento liquidez eh internacional y externa y acceso a esos inversores y a esa base de inversora extranjera eh fiscal performance y flexibilidad eh con la con con el grueso de la deuda vale y la flexibilidad monetaria eh en el caso de como os decía de los ratings pues bueno hay compañías y aquí no lo he traído la verdad que se me ha olvidado pero bueno hubiera sido interesante pero os lo cuento nosotros tenemos una matriz en la cual determinamos y la primera vez que se le dio un rating a una compañía que era triple A la una que era doble A triple B etcétera etcétera y luego los años y entonces tenemos una estadística que dice oye pues cuando una compañía es triple A la probabilidad de que te haga default en un año es del 0,01 ¿por qué? porque esas son las compañías que nosotros hemos calificado triple A o doble A y que en un año en dos en tres en cuatro en cinco entonces esa matriz al final si tú lo miras ves que los porcentajes de default son van de menos a más en función del rating más alto pero no hay ningún caso en el que un rating peor tenga un mejor porcentaje o un menor porcentaje de default con lo cual eso lo que al final te confirma es que los ratings aunque no os lo creáis los hacemos y los hacemos bien ¿vale? porque la estadística y no es una cosa que nosotros hayamos estimado sino que son datos reales así lo certifican que cuanto mejor rating tienes menos probabilidades tienes de default cuanto mejor rating tienes con Standard & Poor's ¿no? pero es curioso y aquí vais a poder ver un poco cuál es la diferencia entre las distintas geografías y sobre todo lo que os decía de Europa de si eres investment grade eres bueno eres high yield eres malo y cómo eso está totalmente superado en el mundo anglosajón y sobre todo en Estados Unidos entonces de todos los corporates de todos los corporates que tenemos bueno y aquí esto es un poco refleja lo que os decía ¿no? si eres triple A en 10 años tienes un 0,72% de default que es la tasa que hemos tenido 0,77 W veis como va creciendo y aquí bueno obviamente se dispara porque el triple C es una situación de calidad crediticia muchísimo más más delicada y ahí hay un salto brutal ¿no? pero bueno esto os da os enseña que no son estimaciones sino que son datos reales ¿vale? esta es la misma la curva pero en una curva lo podéis ver aquí es lo mismo pero que es una curva que a lo mejor es un poquito un poquito más gráfico ¿no? estas son las distintas compañías bueno pues estaba comentando antes está la gente data analytics etcétera donde yo quería ir ¿vale? entonces estos son los todas las corporates que nosotros calificamos en el mundo ¿vale? entonces la distribución en el rango triple B que todavía está dentro del investment grade es el 26,4% ¿no? pero en el 27,2% es el rating B que alguno puede llegar a pensar o en España puede llegar a pensar que eso es una calificación horrorosa ¿vale? y que es una calificación malísima bueno pues no es así no es así y esto lo demuestra estas compañías tienen rating y acceden a los mercados de capitales y diversifican fuentes de financiación y se benefician de eso incluso teniendo una calificación crediticia peor que la que pueda tener una compañía doble A ¿vale? ¿por qué? porque ahí fuera hay un universo inversor para cada una de las compañías y hay contrapartidas que están dispuestas a asumir distintos tipos de riesgos para todas las compañías luego es una función de llegar a un acuerdo y de en cuanto a precios sobre todo en cuanto a precios pero existe la posibilidad ¿vale? y en el largo plazo nosotros tenemos demostrado que estas compañías consiguen fondearse más barato que si se quedan exclusivamente y dependen de la financiación bancaria pero quedaos con esta cifra porque veis que aquí el 27 y esto incluye todos los corporates del mundo si nos vamos a Estados Unidos veis que esto sube del 27 al 33 ¿vale? o sea un tercio de las compañías de Estados Unidos están en un nivel de riesgo que se puede considerar que se puede considerar alto ¿vale? triple A un 0,1% prácticamente no se debe ser la reserva federal o ni eso ¿vale? doble A muy poquitas A un solo un 16% y luego en el rango de triple B ya hay unas cuantas más ¿no? estos son non-financials ¿vale? porque aquí te incluye todas aquellas que no son financieras se dispara hasta el 40% casi la mitad de las compañías no financieras en Estados Unidos que tienen nuestro rating están en el rango categoría B ¿vale? y estas son ya en fin cuando son financieras obviamente tiene que mejorar la calidad crediticia porque cuando participas en el sector financiero tienes que tienes que estar en una en una mejor posición ¿vale? si vamos a Asia Pacífico ya veis como cambia la tendencia y como el 34% son un A y el otro 34,3% y el 34% o sea dos tercios de las compañías se sitúan en en el rango A triple B investment grade ¿vale? aversión a todo lo que es high yield y non-investment grade y si vamos a Europa veis que aquí está un poquito más un poquito más diversificado pero el 25% solo cuando en Estados Unidos era el 40% y luego ves que un poco un poquito más de la mitad un poco más del 50% están en A o triple B o sea investment grade y si ya le sumas esto pues ya te vas casi al casi al 60% ¿vale? por esa idea o esa interpretación errónea bajo mi punto de vista de que como no tengo la calidad crediticia suficiente como para que me consideréis investment grade pues entonces no pudo tener acceso a una comunidad de inversores lo cual no es cierto ¿vale? con respecto a la local y regional governments pues también unas pinceladas de de cuáles son los los temas que miramos ¿vale? para hacer la criteria en el sector bancario pues igual el sector bancario se parece un poquito más al de corporate aunque no es exactamente igual hay algunas variaciones pero se parece un poco y en el tema en el sector de seguro pues igual pues también el industrial en conflict rates etcétera etcétera bueno pues ahí el que quiera profundizar un poquito más pues que me lo diga y que no tengo ningún problema como decía en mandar más la información ¿vale? y llegados a este punto pues muchísimas gracias esto ha sido todo por mi parte espero no haberos aburrido mucho no sé si alguien me ha gustado aplausos que no me ha gustado Gracias.